¡Denido! Yo me paso la vida lleno de alegría Con una morena de noche y de día Morena eres la flor que trabajó en mi vida Tú eres quien te hace buena la comida Las morenas, las morenas, las morenas son buenas Las morenas, las morenas, las morenas son buenas Las morenas, las morenas, las morenas Yo me paso la vida lleno de alegría Con una morena de noche y de día Morena eres la flor que trabajó en mi vida Tú eres quien te hace buena la comida Las morenas, las morenas, las morenas son buenas Las morenas, las morenas, las morenas son buenas ¡Oh!